Con diversas actividades se desarrolló el 192 aniversario de creación política del Distrito de Simbal. En el Día Central, el alcalde Santos Rafael Valdivia saludó a todos los asistentes y a su población en general informándoles del trabajo que viene realizando a favor del Distrito, indicando también que en el mes de septiembre del año pasado firmaron un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía para transferir presupuesto económico y se realice la construcción de obras de envergadura. Sin embargo, hasta la fecha no han realizado el desembolso. Rafael Valdivia refirió que el pueblo de Simbal es testigo de las diversas obras que realizan en todos los caceríos y en los sectores de salud, educación, deporte, recreación y agricultura. Agregó que están ejecutando el techo del Coliseo Municipal. Además manifestó que tienen un paquete de pedidos que lo solicitarán al nuevo presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski. Estamos ansiosos de que este nuevo gobierno asuma su gestión y poder ser ya de estos proyectos que están a la espera de financiamiento. Ya cuenta con los estudiantes técnicos, ya tienen la población, ya tienen la viabilidad, solamente falta el financiamiento de las tres instituciones educativas, Coyambay, Pedregal y Simbal. Finalmente acotó que Simbal es el segundo distrito de la provincia de Trujillo que lidera el programa de inversión municipal ante el Ministerio de Economía, con el 54.8%. Por tal motivo, tiene los credenciales suficientes para ser considerado dentro del presupuesto nacional.